¿Te frustra que tu perro no te haga caso aunque crees que lo estás haciendo todo bien? Puede que estés cometiendo algunos de estos errores comunes sin saberlo. Quédate hasta el final porque el error número 5 es el más común y el más fácil de arreglar. Descubre cómo solucionarlos para transformar tu entrenamiento canino hoy mismo. Uno de los errores más comunes en el entrenamiento canino es no reforzar el comportamiento deseado en el momento adecuado. Esto puede llevar a confusión y a una falta de claridad para tu perro sobre qué exactamente estás tratando de enseñarle. Cuando tu perro realiza una acción deseada, como sentarse, venir cuando se le llama o quedarse quieto, es esencial que el refuerzo siga inmediatamente después de la acción. Si esperas demasiado, incluso unos pocos segundos, podrías estar accidentalmente reforzando otro comportamiento sin darte cuenta. Por ejemplo, si pides a tu perro que se siente y lo recompensas mientras ya se está levantando, podrías estar enseñándole que levantarse es el comportamiento que trae recompensas. Puedes usar un clicker para marcar el comportamiento deseado en el momento exacto en que ocurre. El sonido del clicker ayuda a tu perro a entender exactamente qué acción está siendo reforzada. Practica este timing en varias sesiones cortas a lo largo del día. Es mejor hacer sesiones de entrenamiento breves pero frecuentes para mantener a tu perro enfocado y motivado, sin dar lugar a refuerzos tardíos. Recuerda, el refuerzo inmediato no solo es más claro para tu perro, sino que también acelera el proceso de aprendizaje al hacer obvio qué comportamiento estás tratando de reforzar. Asegúrate de estar siempre preparado con tu recompensa o clicker en mano justo cuando necesites usarlo. Otro error común en el entrenamiento canino es recurrir al uso de castigos. Aunque puede parecer una solución rápida para comportamientos indeseados, el castigo puede tener efectos negativos a largo plazo. El castigo, como gritar, dar un tirón en la correa o peor, no solo puede dañar la relación entre tú y tu perro, sino que también puede provocar miedo, ansiedad y en algunos casos, agresión. Estos resultados no son conductivos para un aprendizaje efectivo ni un ambiente saludable. Por ejemplo, un perro que es castigado por ladrar a los visitantes podría empezar a asociar a los visitantes con experiencias negativas, lo que podría exacerbar el problema en lugar de resolverlo. Si tu perro salta, por ejemplo, enséñale a sentarse cuando alguien llega y recompensa esa acción. Anticípate a las situaciones que pueden provocar comportamientos indeseados y maneja el entorno para prevenir problemas. Por ejemplo, si tu perro se emociona demasiado al ver otros perros, practica órdenes de distancia para mantenerlo calmado. Adoptar un enfoque positivo no solo ayuda a evitar los efectos negativos del castigo, sino que también promueve un aprendizaje más saludable y efectivo. Recuerda, el objetivo es enseñar a tu perro lo que debe hacer, no simplemente castigar lo que hace mal. El tercer error común en el entrenamiento de perros es la falta de consistencia. Ser inconsistente con las señales, las órdenes o las recompensas puede ser muy confuso para tu perro, lo que dificulta significativamente su capacidad para aprender y seguir instrucciones. La inconsistencia puede manifestarse de muchas maneras, como usar diferentes palabras para la misma orden, cambiar las reglas sobre dónde y cuándo el perro puede hacer ciertas cosas, o variar la manera en que respondes a su comportamiento. Por ejemplo, si un día recompensas a tu perro por saltar para saludar y al día siguiente lo regañas, esto no solo es injusto para el perro, sino que también impide que aprenda el comportamiento adecuado. Utiliza siempre la misma palabra y el mismo tono para cada orden y las recompensas siguen el mismo patrón. Define reglas claras y síguelas siempre. Decide qué comportamientos son aceptables y cuáles no, y asegúrate de que todos en casa las conozcan y las apliquen de manera uniforme. Utiliza siempre los mismos comandos y recompensas. Esto ayuda a tu perro a entender claramente lo que se espera de él y a responder de manera más confiable. Mantener la consistencia no solo ayuda a tu perro a aprender más rápido, sino que también construye una base de confianza y seguridad. Recuerda, ser coherente es ser justo, y ser justo es clave para un entrenamiento exitoso. El cuarto error común que muchos dueños de perros cometen es ignorar las señales que sus perros les envían. Estas señales pueden indicar incomodidad, miedo, ansiedad o simplemente confusión y deben ser tomadas en cuenta para asegurar un entrenamiento efectivo y respetuoso. Los perros comunican mucho a través de su lenguaje corporal. Señales como lamerse los labios, bostezar, evitar la mirada, o incluso la cola entre las patas son indicativos de cómo se siente el perro en un momento dado. Si estas señales son ignoradas, no solo podrías estar estresando o asustando a tu perro, sino que también podrías estar perdiendo la oportunidad de ajustar tu método de entrenamiento para que sea más efectivo y amigable. Aprende a leer el lenguaje corporal de tu perro. Entender lo que tu perro intenta comunicar es esencial para un entrenamiento responsable y compasivo. Si detectas señales de incomodidad o ansiedad, considera ajustar la situación. Esto puede significar cambiar el entorno, la intensidad del entrenamiento o incluso darle a tu perro un merecido descanso. Ser sensible a las señales que tu perro te da no solo mejora la eficacia del entrenamiento, sino que también protege el bienestar de tu perro y fortalece tu relación con él. Un perro que se siente seguro y entendido es más capaz de aprender y cooperar. Al ser sensible a las señales de tu perro y adaptar el entrenamiento a sus necesidades, no solo mejora su aprendizaje, sino que también fortaleces vuestra relación. Ahora, vamos a descubrir un error que muchos dueños pasan por alto, pero que es crucial para hacer. ¿Estás listo para el secreto? ¿Recuerda al principio cuando te mencioné que te revelaría un error muy común que casi todos los entrenadores cometen? Aquí está, las sesiones de entrenamiento excesivamente largas. Este es un error que muchos pasan por alto, pero puede hacer o deshacer el progreso de tu perro. Si te has preguntado alguna vez por qué tu perro parece perder interés o por qué no parece retener lo que le enseñas, podría ser debido a este simple error. Veamos cómo afecta esto a tu entrenamiento y cómo puedes solucionarlo para obtener resultados más rápidos y consistentes. El quinto error común en el entrenamiento canino es extender demasiado las sesiones de entrenamiento. Aunque pueda parecer que más tiempo entrenando significa mejores resultados, en realidad puede tener el efecto contrario, especialmente con los perros jóvenes o menos experimentados. Las sesiones de entrenamiento prolongadas pueden llevar a la fatiga y la frustración tanto en el perro como en el entrenador. Esto puede resultar en una disminución del interés y la eficacia del aprendizaje, además de aumentar las probabilidades de errores y comportamientos indeseados. Por ejemplo, un perro que ha estado practicando una orden durante demasiado tiempo puede empezar a responder más lentamente, ignorar las órdenes o incluso mostrar signos de estrés o ansiedad. Mantén las sesiones de entrenamiento cortas y dulces. Generalmente, 5 a 15 minutos son suficientes para la mayoría de los perros, dependiendo de su edad y nivel de energía. Aprende a reconocer cuando tu perro comienza a mostrar signos de fatiga. Bostezar, mirar hacia otro lado, lamerse los labios o rascarse son a menudo indicativos de que necesita un descanso. Incorpora juegos y recompensas variadas para mantener alta la motivación. Alterna las tareas de entrenamiento con actividades que tu perro disfrute para mantenerlo interesado y comprometido. Recuerda, el objetivo del entrenamiento no es solo enseñar, sino asegurar que tu perro disfrute el proceso y se sienta motivado para aprender. Al mantener las sesiones cortas y agradables, aseguras que el entrenamiento sea eficaz y gratificante para ambos. Ahora que conoces estos errores comunes y cómo evitarlos, estás un paso más cerca de tener un perro bien entrenado y feliz. Aplica estos consejos y cuéntanos cómo va. No olvides suscribirte para más consejos prácticos y útiles sobre el entrenamiento canino.